Hola Pablo, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Qué pasó Pablo? Mirá, ¿quieren a 300 en la mil dólares, es verdad? Para hablar, mirá, ya, yo ya lo que tenía que decir lo he dicho, perdón. Yo creo que si tienen que hablar, hablen con el abogado. Y va a saber relatar mucho mejor que yo las cosas. Yo soy un pibe barrio. No, Pablo tenía los depósitos de toda una vida de trabajo en la sucursal San Fernando, del Banco Santander de Río. En esas circunstancias y por cuestiones que investiga la justicia, dos personas habilitaron cajas de seguridad en la caja contigua de la DEL, llamativamente y evidentemente con la intervención de un empleado desleal. Le vaciaron la cifra que ustedes saben, cercana a los 700 mil dólares. ¿Violentaron las cajas? ¿Cómo fue el rol? Bueno, copiaron la llave, directamente. Los técnicos que nosotros contratamos como peritos de parte, nos explicaron de que se van realizando distintas pruebas. Entonces va, la va puliendo, vuelve, la vuelve y así sucesivamente hasta que llega un momento que logra abrir la caja. Para que tengan idea, un día solo entraron 14 veces a la caja de seguridad. ¿Es verdad que estas personas tenían documentos falsos y así se registraron? Exactamente. Se registraron en estas condiciones y obtuvieron las cajas de seguridad contiguas a la de Pablo en estas condiciones. ¿También estaba la plata de la hermana de Pablo o solamente era de toda la familia? La caja de nombre de ella. La caja de nombre de ella. La caja de nombre de ella. A nombre de ella. El dinero, el que labura soy yo, muchacho. Bueno, pero ella también labura con vos en la banda. Sí, ella se encargaba de todo el movimiento de dinero. Lo que viene ahora es tratar de que el banco responda y le restituya a Pablo ni más ni menos lo que es el trabajo de su vida. El banco le tenía que cuidar la plata y el banco le cobraba por otorgarle el cofre y le brindaba las seguridades que dice el contrato. Y creo que le van a tener que dar lo que le robaron y lo que el banco debió proteger y cuidar.